¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? Anda mareado ese loco, va ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? Anda mareado ese loco, va, va ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pica a usted? Anda mareado ese loco, va, va Javi, Roma Vengo desde muy lejos que yo vengo Traigo la pócima santa que yo vengo Cosquillita en el alma y el corazón Hay que vivirlo con amor Por eso me llamaba el curandero Y ya llegó la hora de la demostración Y ya llegó la hora para la sanación Oye, ¿cómo dice? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pica a usted? Anda mareado, ese loco va ¿Qué le pasó? ¿Qué le pica a usted? Anda mareado, ese loco va ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué le pica a usted? Anda mareado, ese loco va ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué le pica a usted? Anda mareado, ese loco va Vengo desde la costa que yo vengo Traigo cachina, pisco y tutuma Una caricia en el alma y el corazón Para vivirla con amor Por eso me llamaba el curandero Y ya llegó la hora de la sanación Y ya llegó la hora para la sanación Mira, mira cómo dice ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué le pica a usted? Anda mareado, ese loco va ¿Qué le pasó a usted? ¿Qué le pica a usted? Anda mareado, ese loco va ¡Gracias!